Mi coronel, GPS instalado y rastreando al sospechoso. ¿Y el carro del tipo ya salió? Hace como un minuto. No sé por qué no me había avisado antes, hombre. ¿Perdón? Tóqueme, oíque esas coordenadas urgentemente. ¿No va a ir a rastrearlo usted mismo? ¿Y por qué no? El hecho de que yo esté en este momento al mando de este comando no quiere decir que me tengo que quedar acá todo el día atrás de ese computador, hombre. Yo no estoy hecho para estar metido en estas cuatro paredes, hombre. Pero, mi coronel, me parece un poco arriesgado, la verdad. Además, ni siquiera tenemos la certeza de que el tal Berrinche nos va a llevar a donde los mellizos. Es simplemente un seguimiento de rutina, nada más. Exactamente por esas razones que me parece que podemos mandar a otra persona. A ver, Torres, le quiero dejar claro algo. Mientras yo esté al mando de este comando, ni usted ni nadie va a seguir cuestionando mis decisiones. ¿Le quedó claro? Entendido, mi coronel. Muy bien. Otra cosa. Necesito que me mande una patrulla con refuerzos para que me sigan. Voy a ir adelantando para ganar tiempo. La vez pasada, por no estar en Bosconia, fue que todo se jodió. ¿Será que con eso puede o tampoco? 5.60, mi coronel. Torres. ¿Qué tan lejos me encuentro del sospechoso? Aproximadamente unos 700 metros, mi coronel. El objetivo se sigue desplazando hacia las afueras de la ciudad. Ya van dos unidades de refuerzo en camino. Perfecto. Que se queden en la retaguardia. De buena distancia. No quiero que nada llame la atención. ¿Entendido? Mi coronel, el objetivo acaba de detenerse. Perfecto. Los tenemos localizados. Unida 3 a comando, ¿me copia? ¿Qué unida 3? Mantenga la distancia de mi coronel. ¿Cuánta distancia? Aproximadamente un kilómetro, kilómetro y medio, ¿entendido? Entendido. Es muy raro que el objetivo se haya quedado detenido al lado de la carretera tanto tiempo. O se cambiaron de carros o decidieron irse a pie hasta el escondite. Mariela, ¿cómo se le ocurre que el objetivo se va a ir a pie a esconderse? Definitivamente la trasmochada sí le dejó el cerebro a media marcha, ¿no? Eso fue hace dos días, mi capitán. Yo ya me recuperé. ¿Usted no? ¿Y yo de qué me tengo que recuperar, perdón? Mariela, usted puede salir con Moncada o con quien se le dé la gana. Eso no es asunto mío. Yo ya se lo dije, eso es su vida privada. Yo no tengo nada que ver con eso. Torres, ¿cuál es mi posición actual? Mi coronel, aproximadamente unos 500 metros. Torres, por parecer cogieron camino por algún potrero porque acá no hay nadie. Está muy raro, mi coronel. Usted tiene que tener visual con el objetivo, está muy cerquita. Voy a investigar. Mi capitán, ¿los refuerzos de mi coronel están en la misma distancia? Quiero menos de un kilómetro, ¿por qué? A esto no me gusta de nada, mi capitán. Unidad 3 de comando, ¿me copian? Te escucho. Acorten la distancia con mi coronel, ¿me entendió? Acorten la distancia con mi coronel, cambio. No, 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 no. Descubrieron el GPS. Nos mandaron tras una pista falsa. No, 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 no. No, 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 no. Mocada, confirme si tiene visual con mi coronel, cambio. Mocada, mi copia. Aquí no hay nada. Todo parece indicar que es una emboscada. No, pero estás muy inquieto. De verdad, me miré el amargado, mi hermano. Anda, 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 consentilo. Pero no te quedes con esta, pues. No, yo no. Hola, papacito. ¿Por qué estás tan callado, mi amor? Ay, camina, bailemos. Para que si te quites esa cara larga que tienes. No, hazme quieto. Ay, camina, bailemos. ¿No quieres bailar? ¿Que me des quieto? ¿No entendés o qué? Déjelo, déjelo, Jessica. Es lo que me da un amargado. O le voltearon la chupa, uno nunca sabe. Déjelo, déjelo. Venga, pues. Bueno, mi amor, quédate aquí que yo vengo por ti. Después, papacito. Bueno, margado. No me va a decir que le gusto más el que yo. No, mi amor, si yo soy solo tuyo. Entonces, no. Tuyo está el capullo. Venga. Zeus. Espérate, espérate. ¿Tú eres qué, gringa? Listo, patrón. Ya que resuelta ese problemita, ¿ves? No hay que guerraquiera. Ahora que hace la llamadita que cuadramos para rematar y listo. El CTI ya viene en camino. Mire, Cruz, eso es pura ráfaga de minigusi. ¿Y qué pasa con eso, mi capitán? Esto es puro ataque de narcos. Este es el GPS que yo puse. Sí, ese es. Abogado. Coronel, buenas noticias. Ya estoy integrado de la sentencia del señor juez. Me imagino que ya no me van a dar diez años sino nueve y medio. Qué derraquera, ¿no? No. Mañana queda en libertad por falta de pruebas. Aló. ¿Dijo de parte de quién? Bueno. Pásenmela, pero esta llamada tiene que quedar grabada. Aló. Mineral, nos tocó quebrar uno de los suyos, a ver si así aprende que con otro no se juega. Pues ya aquí para adelante depende de usted. Si nos deja en paz, pero ahí quiere guerra, pues, le va a tocar guerra a todos los hombres confesarse para que no vayan a morir por ahí en pecado. Usted ya sabe. Aló. Buenas noches, mi general. Acabo de ordenar que cancelen la investigación que adelantamos contra usted. No entiendo por qué. Necesito que vuelva inmediatamente el comando. Mi general, con todo respeto, no estoy de acuerdo. Yo preferiría que se complete la investigación sobre mí y sobre cualquier posible nexo que pueda tener con Henao. Creo que Correa puede perfectamente encargarse. Al coronel Correa lo asesinaron esta tarde, coronel Sarabia. No. No.